Hola, bueno, hoy es sábado 13 de noviembre y vamos aquí, Nicolás Caruso va a realizar una entrevista. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Elita Suárez. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 54 años. ¿Cuánto es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el primero de agosto. ¿Cuánto eras niña a qué te gustaba jugar? Cuando era niña me gustaba jugar a la familia con mis hermanas y también con muñecas. ¿Cuában a la Play o a la Xbox? No, no jugábamos a la Play ni a la Xbox porque no teníamos internet y entonces jugábamos entre nosotras con las chicas a preparar comidas, a que éramos una familia y que teníamos hijos y nos divertíamos mucho. ¿Pero no teníamos computadora ni nada de eso porque no teníamos internet? No. Ahora sí hay mucho internet. Sí. ¿Vos a qué jugás? Los juegos. Claro. No teníamos Netflix, no teníamos el cable. Cable. Entonces nos divertíamos jugando entre nosotras. Sí. Y la pasábamos muy linda. Sí. Sí, internet. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno. Chao. Chao.